Hola, soy Javier Hernández, profesor y decano de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge de Zaragoza, España. Introduzco el artículo Diseñando mundos transmedia, el caso Plot 28, 2013. En un momento en el que las narrativas transmediales han adquirido ya carta de naturaleza, el análisis de uno de los universos transmediados pioneros en lengua española puede arrojar luz sobre los procesos de diseño de producción y diseño de contenidos en esta nueva manera de contar historias en el marco de la cultura digital participativa. En este artículo analizo las estrategias narrativas de interacción y de gamificación, la elaboración del mapa de contenidos, la gestión de los mismos y su escalabilidad. No podía dejar de lado el diseño de los dispositivos de navegación en una arquitectura transmedia con interacción de canales y plataformas, además de la búsqueda de empatía de la audiencia con el mundo diegético diseñado para la participación. Para ello parto de datos extraídos de fuentes directas en esta experiencia de producción y de difusión también, en la que me he visto implicado directamente como diseñador de producción y como storyteller. Asimismo como analista he completado estos datos con metodologías cualitativas apropiadas para abordar este reto, como los comparative media, la narratología aplicada a la proyección transmediática y los estudios de recepción, además de tener presente el complemento de otras disciplinas, tales como el marketing o los media studies. Fue una aventura magnífica crear este universo transmedia, no lo ha sido menos analizarlo y sacar unas conclusiones que no les adelanto. El artículo está publicado en este número de la Revista Latina de Comunicación Social. Muchas gracias por su atención.